Episodios de Nuestra Historia Bienvenidos, bienvenidas a Episodios de Nuestra Historia, un podcast que te acerca los hechos y figuras que han marcado un antes y un después en la historia de España, un recorrido a lo largo de nuestro pasado que continuamos acercándote, la Batalla de Cornualles, una de las grandes deshonras que los tercios españoles infringieron a Inglaterra. La Batalla de Cornualles Agosto de 1595. Han pasado varios años de la derrota de la grande y felicísima Armada, la mal llamada Armada Invencible. Aquel fracaso había llevado al rey Felipe II a reorganizar toda su flota. Uno de sus planes consistía en establecer bases avanzadas en la costa oeste de Francia, país en guerra con el Imperio Español y cuyo monarca, el protestante Enrique IV de Francia, no era reconocido por Felipe II. Unas bases desde las que los barcos podrían hostigar a Inglaterra. Un hecho que se convirtió en realidad cuando en el año 1593 los tercios españoles lograron ocupar la Plaza de Bablet, actual por Luis. Esto causó gran preocupación en la reina Isabel I de Inglaterra. Precisamente desde la Plaza de Bablet, 400 hombres dirigidos por Carlos de Amesquita, zarparon en dirección a Inglaterra. Lo hicieron a bordo de cuatro galeras, la capitana, la patrona, la peregrina y la bazana. Su misión no era otra que la de contactar con el inglés que había escrito una carta al rey Felipe II para rogar por una invasión católica en la isla y con ello la restauración del catolicismo. Su nombre era Tristan Winslet, nieto de John Winslet, la figura que había liderado al ejército de Cornualles durante la revuelta córnica en contra de la conversión al protestantismo. La carta enviada por Winslet contenía mapas de la zona de Cornualles e incluso nombres de importantes figuras de la región que estarían dispuestos a apoyar a los españoles. El 2 de agosto de 1595, los 400 soldados liderados por Carlos de Amesquita desembarcaron finalmente en Inglaterra. Lo hicieron en la región de Cornualles, concretamente en la bahía de Mounds. Al ver a los soldados de los tercios españoles, las milicias inglesas, la piedra angular de la defensa británica en caso de invasión y huyeron despavoridos, presa del pánico. Este hecho permitió a los españoles durante los próximos dos días tomar todo lo que necesitasen, incluidas las piezas de artillería de los fuertes ingleses de la zona, y quemar las localidades de Mousehole, Paul, Neulit y Penzans. Precisamente, en Penzans no hubo ni resistencia. Allí todo el pueblo fue saqueado, a excepción de una iglesia en la que, según los informes del espía inglés, se había celebrado misa católica. Tres días después, los soldados de los tercios españoles celebraron en ese mismo lugar el éxito de la misión. Lo hicieron con una misa católica, en suelo inglés, poco antes de partir de nuevo hacia Bablet. El viaje de regreso. Los soldados de los tercios españoles, que habían saqueado durante días varias localidades de la región de Cornuayes, abandonaron Inglaterra el 4 de agosto de 1595. Al volver a los barcos, los españoles arrojaron por la borda a todos los prisioneros. Más tarde, llegaron a hundir una embarcación de la Royal Navy que les había dado alcance. Además, lograron esquivar una importante flota dirigida por Francis Drake y John Hawkins, que habían salido a la mar en su busca. Al día siguiente, el 5 de agosto de 1595, la expedición comandada por Carlos de Amesquita no pudo evitar cruzarse en las costas francesas con una escuadra holandesa compuesta por 46 naves. Los españoles lograron escapar, gracias a su astucia e incluso hundir a dos naves enemigas durante la huida. Cinco días después, el 10 de agosto de 1595, aquellos 400 valientes de los tercios españoles, que habían logrado introducirse en suelo enemigo y saquear varias poblaciones inglesas, regresaban a donde había comenzado todo, el puerto de Blavet. Lo hacían tras haber sufrido tan solo 20 bajas, todas ellas durante el enfrentamiento con la flota holandesa. La batalla de Cornuelles resultó ser una de las grandes deshonras que los tercios españoles infringieron a Inglaterra. Episodios de nuestra historia